Miren, estamos desde lo más alto, Chukibamba, miren allá, la plaza principal, por ahí, a ver, vamos a acercar, la iglesia en construcción, ahorita vamos a hacer volar drones, para agarrar otras tomas, andenes, y acá está la iglesia, y ahí está, vamos a hacer volar el drone, para tener tomas aéreas, llegamos a misa de celebración, por el aniversario, llegamos a la iglesia, ahí está, el santuario de la Inmaculada, listos, ah, vamos a sonar las campanas, mientras los alumnos van regresando para esta misa, el aniversario van tomando ubicación a todos los miembros de la comunidad educativa de San González les agradecemos por su dedicación por su pasión y por su contribución a lo largo de estos 172 años sigamos trabajando juntos inspirados por nuestra historia y empujados en construir un futuro prometedor para todos no será vida por la vida, Señor se mantuvo tu paz, amor no será vida por la vida, Señor se mantuvo tu paz, amor piedad, Señor de piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad y la tierra de tu gloria gosana en el cielo gosana gosana en ti no es el que viene en el nombre de Dios en corazón en corazón mi La Banda Primero La Banda Primero Se han organizado todos con sus estrellitas El número 50 Celebrando este aniversario Ahí está la promoción 1998 También presente Salve colegio Gloria y honor A nuestros padres Que nos le dieron Preciosa herencia Para educarnos Hoy te ofrecemos Por oración con júbilo Hoy curamos colegio bendito Cometemos seguir adelante De esta manera hace el ingreso A la plaza principal Es Uquibamba La Banda La Banda Primero A la plaza principal A la plaza principal A su colegio A celebrarse sus 172 A la plaza principal Y Bamba Seguimos en la serenata A la plaza principal A la plaza principal A la plaza principal Así, nuestro querido colegio, saludos y gozadas. Hace un siglo, colegio, salado, de tus aulas como astros que brillan, por seguirnos con árbol y fe triunfante, por ganar la grandeza del Perú. ¡Hace un siglo, colegio, gloria y honor a nuestros padres que nos regalaron de su herencia para educarnos, hoy nos ofrecemos una oración con tu vino. Hoy juramos, colegio, bendito, prometemos seguir adelante, con valor y lealtad, la sangre y sus buenas, su pureza y mitad hasta el fin. ¡Hace un siglo, colegio, gloria y honor a nuestros padres que nos regalaron en su herencia para educarnos, hoy te ofrecemos una oración con tu vino. ¡Y se reforza el Big Gonzaga ahí! ¡Viva Mich que sí! ¡Viva el Big Gonzaga! ¡Viva el Big Gonzaga! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva Chucky Bamba! Ahí sale la producción de Juan Luis González Por un lugar... Para otro palmo, llega una vaccinación ¿Qué está haciendo? Pre marijuana 많aya... ¿Qué hacemos con si preparaste con alguien en la historia? 1973 Piegues el marzo marcial de la promoción Aplausos, aplausos, aplausos Piegues el marzo marcial de la promoción Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos 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 Aplausos